En el programa de hoy, Iglesia en México hizo un llamado contundente contra la trata de personas. Papa Francisco pide rezar por las familias en este mes de agosto. Y conoceremos cómo se va viviendo la Jornada Nacional de los Jóvenes Católicos en Cuba. Como parte de la misión de la Iglesia en las noticias, esta es nuestra misión también en EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy su amigo Edi Rodríguez Morelli. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y terminamos la semana con información de la Iglesia. Iniciamos el programa con noticias desde la Ciudad de México, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos informará sobre un nuevo patrono para los laicos en el país. Adelante, Diego. Hola, Isabel. Hola, Edi. Los saludo desde la Ciudad de México. A mis espaldas se encuentra el precioso templo expiatorio de Cristo Rey. Y desde hoy quiero comenzar con una noticia que me llena de muchísima alegría. Y es que el Beato Anacleto González Flores, aquel joven que fue martirizado por su fe durante la Guerra Cristera, fue nombrado como santo patrono de los laicos mexicanos. Así lo dio a conocer la Congregación Vaticana para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que aprobó la propuesta de los obispos de encomendar a los mexicanos al Beato Mártir. Además, estableció celebrar el Día de los Laicos el tercer fin de semana de noviembre, en la fiesta de Cristo Rey del Universo. Dicha festividad pretende ser una oportuna excusa para reconocer la labor de tantos fieles laicos que con su amor a Dios y al servicio apostólico incansable y gratuito, enriquecieron la vida de nuestra Iglesia, embelleciéndola con su testimonio y entrega de su fe. Continuando con otras noticias, les comento que se llevó a cabo el curso latinoamericano de animación y espiritualidad misionera, que tuvo como finalidad capacitar de manera espiritual, teológica y metodológicamente a todos los animadores espirituales, para que en coordinación con los directores nacionales se puedan llevar las misiones a todo el pueblo de Dios. Durante los días que duró el encuentro, los participantes de toda Latinoamérica asimilaron los diversos aspectos de una auténtica pastoral misionera que tenga en cuenta la fidelidad al mandato misionero, el camino histórico que ha seguido la Iglesia y las exigencias concretas del mundo de hoy, a fin de diseñar los elementos propios que convierten a cada alumno en un auténtico discípulo misionero. Por último, les comento que la Iglesia hizo un contundente llamado contra la trata de personas y exhortó a los fieles a no acostumbrarnos al sufrimiento que causa este mal. En el contexto del Día Mundial contra la Trata de Personas, los obispos mexicanos pidieron contribuir a la conversación y a la rehabilitación de quienes son responsables de este delito y de quienes se benefician con este flagelo. A través de un comunicado le pidieron a la población no mantenerse indiferente ante esta llaga que supura y dañe el cuerpo de la humanidad y de la Iglesia. Recordemos que solamente México ocupa el quinto lugar en trata de mujeres y el primero en exportar pornografía de menores de edad. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio. Reporto para EWTN Noticias, Diego López. Muchas gracias, Diego, por la información. Y recordemos que esta semana que termina ha sido la semana de la lucha contra la trata de personas. Es por esto que en muchos países la Iglesia se ha unido a luchar contra este mal que lo único que hace es esclavizar a las personas y enriquecer a otros a costa de la dignidad de las personas. Y también es increíble que en México, como nos presenta Diego, estas estadísticas, pues hayan estos índices y estos números de trata de personas y de pornografía infantil. Un país que es tan devoto de la Virgencita de Guadalupe. Sabemos los mexicanos cómo aman a la Virgen María. Sabemos que también es un país que es mayoritariamente católico. Pero cómo ahí está infiltrada este manejo de estas redes, que además sabemos que mueve muchísimo dinero. Vemos nuevamente el vínculo lamentable entre la pornografía y la trata de personas. Y en este caso a nivel de pornografía infantil. México, el líder en producción y exportación de pornografía infantil. ¿Quién lo podría imaginar si no tuviera los números sobre la mesa? Pero lo que está pasando aquí, amigos, es algo que es característico lamentablemente de la pornografía en general. De manera que algunas cadenas principales de hoteles han retirado la oferta de pornografía en sus instalaciones por este vínculo con la trata de personas. Cuando uno hace clic para ver pornografía, está apoyando un sistema de esclavización y de deshumanización de personas vulnerables. En el caso de México, lamentablemente, también pornografía infantil. No solo en México, en otros lugares también, lamentablemente. Pero México, estupefactos, estamos el líder en producción y exportación de este material. El presidente de México debería dedicarse a esa plaga como prioridad de su gobierno. Cambiamos de información y nos vamos hasta Uruguay, donde los oispos expresaron su pésame por el fallecimiento de la primera dama del país. Los obispos de Uruguay expresaron sus condolencias por el fallecimiento de María Auxiliadora Delgado San Martín, esposa del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Según la prensa local, la esposa del mandatario falleció por un infarto al corazón el 31 de julio a la edad de 82 años. Al funeral de la primera dama de Uruguay asistieron diversas personalidades, así como amigos cercanos de la familia. Obviamente está afectado porque cuando alguien vive una cantidad de años tan importante con su esposa y comparten la crianza de sus hijos y de sus nietos y eso se pierde, el dolor es imposible ocultarlo. Pero dentro del dolor, su fortaleza es siempre. Encontré al mismo amigo y compañero de siempre. Ante esta triste noticia, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay envió sus condolencias al presidente Vázquez, así como sus familiares. En su mensaje, los obispos también expresaron su cercanía y certeza de oración, fruto de la esperanza cristiana en Jesús resucitado. María Auxiliadora, conocida en Uruguay como una ferviente católica, conservó el claro ejemplo de su madre, que ayudaba en las obras marianas y de caridad. Cambiamos el tono de la información y nos enlazamos rápidamente con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae información sobre la apertura de una nueva casa de acogida para migrantes y una entrevista especial. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarles desde las cercanías de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. En esta ocasión tengo dos buenas noticias para compartirles. La primera es que a pesar de la compleja situación actual de la pastoral migratoria que enfrenta a Europa y en concreto Italia, se abrirá próximamente una nueva casa para acoger a mujeres migrantes y a sus hijos menores en el centro de Roma. En concreto se llamará el Centro Matteo Ricci y es un proyecto que está impulsando el servicio jesuita para los refugiados en Italia, el conocido como Centro Astalli. Por otro lado, como ya les habíamos informado previamente en EWTN Noticias, el Papa Francisco se reunirá con más de 5.000 jóvenes scouts el próximo 3 de agosto en el Vaticano. Estos jóvenes vienen de diferentes partes de Europa, pero también habrá jóvenes de Norteamérica y algunos de Latinoamérica. Y por este motivo nos encontramos hoy con una jefe scout que viene de España, Flor Delgado. Muchas gracias por estar en EWTN Noticias. Gracias a vosotros, Mercedes. ¿Qué te gustaría destacar de estos días de caminata que han realizado para venir a la Ciudad Eterna y que también tuvieron celebraciones litúrgicas? Pues hemos disfrutado muchísimo y todavía seguimos disfrutando de la hermandad, de poder compartir con otros países, también la fe, nuestra fe con otros países de Europa, de América, América Latina. Ha sido muy enriquecedor para nosotros el poder andar juntos. Entre los regalos que le darán al Papa Francisco, me imagino que hay una gran expectativa de este próximo encuentro. Es muy interesante porque cerrarán precisamente con broche de oro esta caminata, este Euromut que hace 10 años no se realizaba. Entonces encontrarán al Papa Francisco y después tendrán una misa en la Basílica de San Pedro. ¿Qué te gustaría destacar? ¿Cómo están esperando? ¿Qué les van a regalar? Me parece que han preparado algo, un evangelio tal. ¿Te gustaría contarnos? Pues hemos tenido actividades cada uno en las diferentes partes, cada cual ha escrito parte de un evangelio y entre todos vamos a unirlos y los cuatro evangelios se los vamos a regalar al Papa. Para nosotros es muy emocionante porque todos formamos parte de una misma iglesia y el Papa nos une. Así que va a ser un encuentro muy lindo, muy emocionante con el Papa. Y a nivel personal, ¿por qué eres Scout? ¿Por qué te gusta estar en esta vida Scout y además hacerlo compatible con tu fe? Yo realmente soy católica o he mantenido mi fe gracias a los Scout porque he podido vivirlo en lo sencillo, en la naturaleza, en el esfuerzo, en el servicio. Y me he acercado mucho más a Dios, que muchas veces es muy virtual este mundo y la vida Scout te ayuda, te da un medio para alejarte de lo que no es real, ir a lo verdaderamente esencial. Y el poder aprender tú, seguir formándote, pero dar a otros lo que tú has recibido es lo mejor, es lo que te mantiene siempre listo para lo que el Señor nos pide, de amar los unos a los otros como Él nos ha amado y hacerlo de una manera alegre, sencilla y con unos valores, unos ideales que no pasan, da igual la época en la que estés, que siempre están a la moda. Así es, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio en EWTN Noticias, informo para ustedes desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar, y hasta la próxima. Y en otros ámbitos, esta semana se difundió el octavo video con las intenciones de oración del Papa Francisco para agosto, en el cual el pontífice pide rezar por las familias para que sean laboratorios de humanización. ¿Qué mundo queremos dejar para el futuro? Dejemos un mundo con familias, cuidemos las familias, porque son verdaderas escuelas del mañana, son espacios de libertad, son centros de humanidad. Y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración personal y comunitaria. Crecemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización. Ahora nos vamos hasta Cuba para conversar vía Skype con Amet Acosta, comunicador del equipo de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Santa Clara, quien nos hablará sobre cómo se está viviendo la Jornada Nacional de la Juventud en el país, que inició ayer primero de agosto. Amet, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, desde aquí en Santa Clara estamos muy alegres de que podamos contactar con ustedes. Amet, cuéntanos cómo se está desarrollando la Jornada de la Juventud en Santa Clara y en las otras diócesis de Cuba. Bueno, la Jornada Nacional de los Jóvenes ha empezado desde ayer en toda Cuba, con el inicio por parte de la diócesis de Cebo de Ávila, que ha empezado su jornada diócesana. Hoy han empezado también las tres grandes arquidiócesis de Cuba, la arquidiócesis de La Habana, la de Camagüey y la de Santiago. Y en el día de mañana las restantes diócesis darán inicio también a la Jornada Nacional. Nosotros acá en Santa Clara daremos inicio a las seis de la tarde, hora de Cuba, con la acogida de más de 300 peregrinos de todas las latitudes de la diócesis. Finalmente, Amet, ¿cuáles son los frutos que se esperan obtener de esta Jornada de la Juventud? Esperamos obtener muchos frutos, sobre todo el compromiso de los jóvenes en su realidad de la Cuba de hoy, de la Iglesia de hoy, de que Cristo pueda estar en su vida muy presente. Amet Acosta, muchas gracias por haber estado con nosotros en WBTN Noticias y cuenta con nuestras oraciones por el desarrollo de este encuentro con los jóvenes. Muchas gracias a ustedes también y todos unidos en la oración. La Iglesia en Cuba está viva y joven y parece lamentablemente que el gobierno no quiere que se vea esa juventud en las calles. No han querido que se vean jóvenes cristianos en las calles y por eso han dado una indicación de último momento de que los eventos que se están dando en toda la isla, en diferentes diócesis, tienen que limitarse al interior de los templos. Quieren cubrir el sol con un dedo y seguir con una visión de una sociedad en la que Jesús no figura. Pero a pesar de eso vemos como los jóvenes siguen ahí, siguen con ese entusiasmo, que no lo pierden, siguen manifestando su fe libremente. Así que nos alegramos por todo esto en Cuba, nos alegramos que también la fe siga viva y estas son las noticias que tenemos que promover de la isla. Últimamente nosotros también estamos tratando de cubrir más todo lo que pasa ahí porque a veces se piensa que por el régimen de pronto la gente está más escondida, que de pronto pierde un poco la fe, que de pronto no son tantos los católicos, pero tenemos que mostrar que sí y que sigue viva, entusiasta y queriendo ser fieles también al mensaje del Señor. Y estos jóvenes lo demuestran totalmente pues con esta jornada de la juventud. Aunque estén dentro de las iglesias, la fe en Cuba está viva y es joven y es una gran noticia que podría haber sido una mayor noticia para otros medios de haber estado en las calles. Y parece que el gobierno no quiso eso. Y amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver. Arquidosis de Bogotá inicia curso de protección a menores. Y tendremos un análisis de la situación de cambios en el Pontificio Instituto Juan Pablo II en Roma. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Y ahora nos vamos hasta la ciudad de Bogotá, en Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos tiene información sobre el lanzamiento de un curso virtual para proteger a menores en ambientes eclesiales. Adelante, Lida. Hola Isabel, hola Edi. Hoy los saludo desde la Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la ciudad de Bogotá. Aquí, precisamente, en la capital colombiana, se llevó a cabo el evento del lanzamiento del primer curso virtual de protección a menores en ambientes eclesiales ofrecido por la Arquidiócesis de Bogotá a través de su oficina para el Buen Trato. Esta fue la sesión inaugural de carácter presencial de un primer programa de formación dirigido a 600 personas, entre laicos, ministros ordenados y miembros de la vida consagrada que apoyan labores evangelizadoras y pastorales en los distintos ambientes eclesiales de la Arquidiócesis. Un segundo curso también será dirigido a 600 agentes pastorales e iniciará el 28 de septiembre. El alcance de este curso está marcado por una opción de una prevención universal, es decir, el hacer entender a todos en la iglesia que somos responsables de generar entornos protectores allí donde estamos trabajando. Que todos podemos hacer algo porque es como romper esa imagen de que pues como que no podemos hacer nada porque en el fondo no conocemos de lo que implica este drama y entonces se van a transmitir unos conceptos básicos para hacer entender qué es el problema de la violencia hacia los menores y cómo existen una serie de factores de riesgo y de protección que en la medida en que los identificamos, por supuesto que podemos hacer cosas. Este curso gratuito hace parte de una serie de programas y proyectos enfocados a prevenir la violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables que viene implementando esta oficina bajo el lema Nuestra Iglesia, un lugar seguro. Algo que hay que destacar de este proceso es que la Arquidiócesis de Bogotá el año pasado tuvo la oportunidad de formar virtualmente a 108 gestores del Buen Trato a través de un convenio que se hizo con la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Y con ellos lo que logramos fue empezar a gestar muchos proyectos y muchas iniciativas para poder empezar a trabajar en la base que es en donde están todas las personas que trabajan con los niños. Desde ahí empezamos a gestar una idea y vimos que realmente los entornos, toda la parte digital es una gran oportunidad para llevar de manera muy eficiente y rápida toda la información y toda la sensibilización que la gente necesita para el trabajo pastoral con menores de edad y con personas vulnerables. En otras noticias, en los últimos días a través de un comunicado, los obispos del país invitaron a los candidatos a las elecciones que se llevarán a cabo en Colombia en el mes de octubre, tanto a nivel local como regional, a realizar campañas que sean realistas y propositivas. En el mensaje, los prelados invitaron a colocar en el centro de toda actividad económica, social y política a la persona humana, su dignidad y el respeto por el bien común. En el pronunciamiento que se dio tras el cierre de inscripciones de candidatos para esos comicios, los prelados piden a los políticos acercarse a las comunidades para responder a sus necesidades con programas claros, al tiempo que invitan a hacer un trabajo prioritario por temas como las migraciones, el narcotráfico y el microtráfico, la drogadicción, la violencia e inseguridad, el desempleo, la crisis del sistema de salud, la pobreza, la destrucción del medio ambiente y los conflictos por la tierra. Estimados televidentes, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica en Colombia. Gracias por estar conectados con nosotros. Compañeros, continúen ustedes en estudios. Informó para WTN Noticias, Lida Lozada. Gracias, Lida, por la información. Una amplia temática de temas que proponen los obispos para que las personas lo tengan presente en las elecciones, pero tenemos que poner sobre el fundamento de todo esto porque hay muchas cosas importantes en juego en una elección, pero la más fundamental es el derecho a vivir. Si no hay derecho a vivir, ¿de qué estamos hablando? ¿Beneficios para mí a expensas del derecho a vivir de otros? No puede ser esa nuestra manera de acercarnos al bien común. Es algo que tenemos que construir a partir del derecho a la vía de los más vulnerables que están siendo atacados lamentablemente, están siendo desprotegidos legalmente. Eso no puede dejar de ser la prioridad fundamental de nuestra participación en la política, junto con la defensa de la familia. Además, los obispos colombianos han planteado que los candidatos tengan campañas que sean realistas, que sean propositivas, que justamente se puedan realizar en los países. Y ahí está el trabajo de todos nosotros, no solo en Colombia, sino en las diferentes partes del mundo, de evaluar bien a nuestros candidatos, elegir bien, no hacer un voto irresponsable sin ir, sin leer bien lo que están proponiendo y justamente ese derecho a la vida que es tan importante y fundamental, ver que los candidatos sí luchen por la vida y por la familia. Y ahí está nuestro trabajo. Nosotros tenemos que hacer eso para poder ir y después no estar quejándonos de la persona que hemos elegido que no nos representa. Así que eso es lo que tenemos que hacer y lo que la iglesia también ayuda en parte en los países a guiar para que podamos hacer unas buenas elecciones. Por otro lado, en Argentina, hace unos días se llevó a cabo en la parroquia San Ignacio de Loyola, la iglesia más antigua del arquidiócesis de Buenos Aires, la fiesta patronal en honor del santo fundador de la Compañía de Jesús. Por tal motivo, la parroquia porteña honró a su patrono con la santa misa que fue presidida por el obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera, acompañado por la banda de música Alto Perú del regimiento de Patricios. Al respecto, Monseñor Olivera manifestó su alegría por la celebración de San Ignacio de Loyola y contó algunas de las virtudes de este santo jesuita. Escuchemos. Hemos celebrado San Ignacio de Loyola, patrono de la arma de ingenieros del ejército argentino. Es un honor poder celebrar este santo que en sus orígenes fue militar, pero después tomó las armas de Cristo y vivió valientemente anunciando el Evangelio e invitándonos a todos a buscar, a desear, a amar y servir al Señor, a Jesucristo. Entonces es una alegría poder tener este patrono por todo lo que significa para la iglesia, por todo lo que significa los jesuitas para el progreso, para el desarrollo y sin lugar a dudas hoy un papa primero jesuita que conduce la iglesia del Señor. Así que un gozo poder tener a este patrono que nos sostiene, nos alienta y nos da fuerzas para militar en la vida cristiana. Y ahora les presentamos un análisis de nuestro director Alejandro Bermúdez sobre los cambios que se han suscitado en el Pontificio Instituto Juan Pablo II en Roma. Adelante Alejandro. ¿Qué tal hermanos de EWTN Noticias? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como habrán visto, esta semana hemos venido cubriendo la polémica en torno al Instituto San Juan Pablo II para la Vida y la Familia. Este instituto que fue fundado durante la época de Juan Pablo II con la intención de impulsar la defensa de la vida y de la familia según las orientaciones de la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI. Cuando el Papa San Juan Pablo II llegó al Pontificado, se encontró con que esta encíclica estaba siendo rechazada por profesores de moral muy famosos que estaban enseñando incluso en universidades pontificias en Roma. Y él quiso darle un impulso nuevo al tema del matrimonio y de la familia justamente a través de este instituto adherido a la Pontificio Universidad Lateranense. Entonces, el Papa Francisco ha querido que este instituto expanda su horizonte de tal manera que no solamente incluya temas filosóficos y teológicos sino también temas sociológicos y científicos que puedan enriquecer la reflexión sobre la familia y sobre el matrimonio hoy en día. Obviamente, la intención es muy buena, pero la manera como el gran canciller de esta institución, el arzobispo Vincenzo Paglia, la ha aplicado, ha suscitado polémicas. El aspecto positivo es que, obviamente, la idea de incorporar elementos científicos o sociológicos para entender mejor lo que acontece con la familia es una buena idea. No siempre y cuando se mantenga la claridad y la orientación teológica y la intuición original de ese gran defensor del matrimonio y de la familia, colosal defensor que fue San Juan Pablo II. Y acá es donde comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque en la práctica, en la aplicación de estos nuevos estatutos, Monseñor Vincenzo Paglia ha deseado expulsar a dos profesores que eran grandes representantes del pensamiento de San Juan Pablo II, profesores importantísimos, los más importantes, de hecho, del instituto, y al mismo tiempo ha decidido traer al instituto a un famoso crítico de la Humana Evite que es completamente favorable a la aplicación del control natal artificial contra toda la tradición teológica y espiritual que está detrás de lo que la Iglesia enseña sobre la revolución de la natalidad. Entonces, en medio de esta polémica, nosotros realmente esperamos una clarificación y una marcha atrás en estas decisiones desafortunadas que ponen en cuestionamiento que esta reforma realmente sea en línea con el pensamiento de San Juan Pablo II. Se nos ofreció una expansión, no una mutilación, del pensamiento de San Juan Pablo II. Y nosotros, a través de WTN Noticias, con esta preocupación, vamos a seguirles informando de lo que acontezca en los días siguientes sobre este instituto. Mientras tanto, recemos mucho para que se resuelva en la intuición del Papa Francisco, que es enriquecer, no empodrecer, mucho menos distorsionar, el pensamiento de San Juan Pablo II sobre la vida y la familia. Los dejo en compañía de WTN Noticias. Gracias, Alejandro. El vicepresidente, en una reciente entrevista, vicepresidente del Instituto Juan Pablo II para la Familia, comentaba que han estado trabajando por dos años los profesores del centro para lograr plantear una visión coherente de la doctrina constante de la Iglesia con los nuevos aportes del Papa Francisco. Y de repente, de la noche a la mañana, se encuentran con estatutos que no reflejan ese trabajo, que reducen a la mitad los cursos de la moral, despiden a los profesores más representativos, y además reducen la participación del profesorado en el nombramiento de nuevos profesores, de modo que el gran canciller ahora puede simplemente poner cualquier profesor y ha nombrado un profesor que está en contra de la doctrina de Humane Vite sobre los anticonceptivos y también contra la doctrina de Veritas Displendor y que argumenta que en algunos casos los actos homosexuales podrían estar justificados. ¿Qué está pasando en el Instituto Juan Pablo II para la Familia? Es lo que dice Alejandro. Esperamos que se pueda aclarar esta situación, que realmente confunde muchísimo, y que uno dice, bueno, ¿qué pasa con ese legado que nos dejó Juan Pablo II, que justamente quería luchar por la vida y la familia, y que para eso está creado este instituto? Así que esperemos que en los próximos días se pueda aclarar en algo esta situación, y recemos también, como nos pide Alejandro, para que la iglesia pueda seguir fiel al testimonio del Señor, y que podamos seguir defendiendo justamente la vida y la familia. Y cada 2 de agosto es fiesta de Nuestra Señora de Los Ángeles, la patrona de Costa Rica, y por ello queremos despedirnos con unas bellas imágenes de lo que se vivió en el país por esta festividad mariana. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!